Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y permite que el sonido nos abrace y nos conecte. Conexión con el Arcángel Gabriel. Activa de manera automática su código sagrado 8-8-1 y conviértete en un canal y en una espiral de energía blanca, activando en ti la purificación, la pureza. Siente la luz del Arcángel Gabriel sobre ti. Siente su amor. Siente su paz mientras escuchas su mensaje. Escuchamos al Arcángel Gabriel. Experimenta. Todo lo nuevo asusta y vencer ese miedo empodera. Llegan situaciones a tu vida y decisiones para que comiences algo nuevo. Esa experiencia te llevará al otro lado. A ese lado y a ese lugar que tanto tiempo llevas deseando. La experiencia es un tren que pasa y que sigue su camino. La experiencia no es buena ni mala. La experiencia solo es necesaria. Has venido a este mundo a experimentar. Y la experiencia, tenga la connotación que tenga, siempre es positiva. Por eso, en este momento en el que estás, en el que has de decidir si experimentas o no experimentas, tengo que decirte que estás protegida y protegido. Que es posible que temas, pero que al vencer ese miedo, al elegir esa experiencia, se activarán en ti dones, talentos, poderes que están escondidos y que no emergerán a menos que decidas experimentar lo nuevo. experimentarte a ti, haciendo cosas que deseas y que estás preparada y preparado para hacer. que te mueva la ilusión, que te mueva la ilusión, que te mueva la pasión, que te mueva el gozo hacia esa experiencia, que no te mueva la obligación y que no te pare el miedo. quédate en ese centro de que el movimiento sea sagrado, sea honesto y sincero. Y si el movimiento no se da, también es perfecto. no moverse, no decidir, también es una experiencia. Y también puede que sea una experiencia desconocida para ti. Decir que no y quedarte quieta, quedarte quieto, eso también da miedo. Por eso, en este momento, esta experiencia has de conectarla a tu corazón y que te mueva el amor y que no te pare el miedo. Y que la vivas como la vive un niño pequeño, con total alegría, con total inocencia, con total plenitud, con total experiencia, con total presencia. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por compartir luz y amor. Gracias por ser parte de este templo. Gracias por tus mensajes, por tus bendiciones. Gracias por llenar el chat de corazones blancos. Gracias por tu presencia cada día. Te abrazo en mi corazón. Te bendigo y te amo. Besitos de colores.